¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, como pueden ver en mi celular, y sobre Carlos Máster Muñoz, porque vean esto, ahora, todo mundo dice, o no todo mundo, de hecho algunas personas, creen que él gana dinero con bienes raíces, pero sigue haciendo eventos y cursos, aunque no puedas verlo en redes sociales porque ya nadie lo ve, sí hace anuncios y crea sus eventos donde la gente puede entrar y desgraciadamente puede ser estafada. Así que aquí vemos, entre un grupo de WhatsApp, de este evento, 100 empresas, CDMX, donde hay 491 personas participando dentro del grupo, así que mínimo hay 490, porque yo fui infiltrado, 490 personas interesadas en esto, increíblemente, después de todo lo que ha pasado Carlos Muñoz, y mandó un video justo, esto fue el martes, el día de hoy es jueves, veamos qué tiene que decir. Si realmente quieres crecer tu negocio, no te puedes perder del evento que tenemos en Ciudad de México, una plataforma de crecimiento donde aparte estamos buscando las 100 empresas de más rápido crecimiento de México, estamos a nada, a horas de que se cierre esta primer fase de venta, si te quieres trepar el dinero conmigo, este es el momento, no me vayan a fallar, todo lo que necesitas, networking, contenido, mentoría, y por supuesto la posibilidad de conectar con tus futuros socios, inversionistas y regionales. Nos vemos pronto, 31 de agosto de México. Ya está, su evento, no lo voy a dar más para abajo porque va a salir números de teléfono y no quiero que demostrarlos, literalmente. Este evento ya pasó, así que aunque la gente entre, no pasa nada, eso fue el 15 de agosto, ya, hoy es 17 creo. Último llamado, si eres una de las 100 personas, 100 empresas seleccionadas y todavía no has confirmado tu presencia en el evento, hazlo aquí, va a costar. ¿Cuánto nos va a costar? Casi en empresas de más rápido crecimiento, CDMX, 3,410 pesos, aproximadamente serán 170 dólares americanos, algo así. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta entrar aquí, multiplícalo por 100, 100 empresas, que yo creo que van a ser más de 100 personas, solamente lo ponen como para que la gente cree que solamente pueden entrar 100, pero mínimo son 340 mil pesos mexicanos, solamente de este evento. Y ahora pueden entender por qué él hace sus eventos y por qué y de dónde saca tanto dinero. Ahora, no voy a dar más para abajo, pero les voy a decir mucho cuidado con esto. Hay muchos anuncios en todas partes en redes sociales sobre esto, así que cuídense. No le den clic, no se registren. Es mi opinión, obviamente, si ustedes quieren háganlo, pero mi opinión no debería.